hemos llegado al final aquí hay gestos que me hacen de lágrimas ha sido una jornada maravillosa espantosa en el español espantoso han sido unas jornadas preciosas encantadoras creo que ha habido un clima extraordinario el tiempo nos ha acompañado el clima nos ha acompañado el lugar creo que fantástico creo que ha recogido un poco lo que me habéis dicho de que estáis encantados con el lugar entonces si es posible trataremos de repetirlo para otra ocasión y quiero agradecer especialmente a todos a todos los que habéis participado de una manera a veces más silenciosa o más activa en estas jornadas en la preparación quiero agradecer especialmente a Ramón a Vicky a Alfonso a Ángeles y también a Raquel y a Mariela que me ha acompañado para visitar este lugar y también para anterior que soportaríamos el tiempo dedicado a la preparación y por supuesto Carlos Guerra que a través de Zoom lo hicimos en Zoom y estuvimos viendo a la preparación era complicado era complicado bueno no era complicado pero sí había que tener varias cosas en consideración y lo que esperamos al final de cuentas es lo que más interesa no es que salimos con una idea muy clara de que es la experiencia mística o el momento místico o el que es sino fundamentalmente de que nuestra experiencia compartiendo poniéndolos en común porque somos un conjunto de personas que estamos interesados en la generidad perente y que estamos interesados en cómo hacer que ella sea un reflejo en nuestra vida que es vivir mejor y construir en parte un mundo mejor ayudar a construir un mundo mejor entonces muchísimas gracias a todos y esperamos veros en la próxima ocasión y sin más paso ángeles no hace falta traducir el portugués verdad ni el español ni el nuevo perdón que ni el español luego vamos a ser igual exacto sí 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 todas las que quieras quería añadir mi agradecimiento a todos los ponentes que lo estaban listo pero bueno a todos los ponentes a todos los que habéis coordinado los equipos y a todos los que habéis participado estábamos comentando y me ha pedido permiso para hacer una broma no inicio de jornadas ibéricas pedí a ángeles que tentase traduzir las mismas palabras al principio al comienzo de estas jornadas Carlos me pidió que si podía traducirle lo que él decía y ángeles respondió de una forma muy amiga lo que no conseguir traducir lo voy a inventar y yo le dije bueno lo que no lo que no sepa traducir me lo inventaré y por tanto lo que él hace las palabras de ángeles las mismas palabras en la producción de ángeles entonces él me va a copiar y dice que lo que yo diga él también se lo inventará así ¿quién va a dar las intenciones que son los portugueses y los españoles? ¿quién es que? el cariño para superar las inversiones que yo quise son los portugueses claro claro bueno lo que él diga lo entenderán los portugueses los españoles ya veremos bueno me toca ¿no? pues nada como dice él llegamos al final pero no es el final de todo hemos llegado al final como decía Carlos el otro pueblo pero digo que no es el final de todo sino un punto y aparte para continuar llegamos al final prontísimo caraclús y último caraclús no es verdad no llegamos al final no vamos al final no al final no voy a repetir todo lo que ha dicho este carlos de aquí no voy a repetir todo lo que dice carlos de ahí no sé qué porque lo suscribo todos los agradecimientos todos los agradecimientos a todos los que estáis conectados por Zoom y que no habéis podido estar con nosotros porque agradece no voy a repetir aquello que nuestro amigo Carlos nos dice subscreve todo lo que fue dito por él y por tanto estemos agradecimientos a todos incluso a todos que estuvieron online connosco y también suscribo todo lo que va a decir el carlos de aquí y también subscreve todo lo que va a decir un carlos que no sé cuál es se me ha ido el hilo bueno estábamos en los agradecimientos ah sí ya me ha vuelto es que se me había escapado pero ya lo había quería añadir me gustaría añadir a lo que Carlos ha dicho que es este sentimiento de compartir físicamente un momento y una vivencia con un objetivo común me gustaría de acrescentar cualquier cosa a lo que fue dito por Carlos y que se traba la importancia de termos tentado atingir un objetivo que es un objetivo común que es el primero de la sociedad teosófica que es el único que se nos pide que tengamos presente cuando nos hacemos miembros de la sociedad teosófica no general no general tenemos un objetivo que nos es común trata-se del primer objetivo de la sociedad teosófica y es de facto aquel que se llama por nosotros desde el inicio es de facto lo más importante que es el de esforzarnos por crear un núcleo de la fraternidad universal trata-se de un objetivo que es crear un núcleo de fraternidad universal la fraternidad la podemos definir cada uno desde su propia perspectiva la fraternidad puede ser definida por cada uno de nosotros a partir del seu punto de vista de su respectiva pero por encima de cada definición existe esta fraternidad que es la unión de todo no entanto para além de cada definición existe una unidad que es esta unidad clínica que es el todo durante estos tres días que hemos compartido nos hemos reunido en pequeños grupos y cada uno ha tenido la oportunidad de expresar a su manera ese sentimiento esa percepción de la unidad de todas las cosas dentro del universo como no tengo el don de la ubicuidad yo he estado en un grupo y no he podido estar todas todas las veces pero he estado en la mayoría de las reuniones como no tengo la ubicuidad como no tengo toda la ubicuidad conectado con ese nivel nivel superior que no sé de dónde viene pero que nos ha permitido comunicar tener una comunión con algo inefable que creo que era un poco aspecto del misticismo que tenemos todos en este grupo de trabajo en estas reflexiones conjuntas que fueron feitas aunque conjuntas fue posible atingir de vez en cuando un determinado punto aquel punto en que tínhamos conciencia de que a unidad nos liga uns aos otros y esto es el misticismo eran puntualmente batismos de misticismo de ese misticismo que tenemos todos portanto estes puntos más altos que fueron atingidos en las equipas de trabajo de integridades de elementos son puntos que pueden considerarse como místicos son puntos de un certo alcance al misticismo que tenemos todos 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 cuando se decidió el tema del misticismo yo tuve muchas dudas de que fuera un tema atractivo cuando fue descubrido el tema relativo al misticismo Ángeles tuvo dúvidas sobre a atracción sobre el tema ser totalmente atractivo pero conforme se han ido desarrollando las jornadas y esta comunión que hemos tenido aquí pero a medida que las jornadas se fueron desarrollando de acuerdo con esta comunión que hemos tenido unos con los otros aquí el sentimiento místico he tenido la sensación de que flotaba de una manera muy intensa entre todos Ángeles de místico tivo sentimiento de que este este misticismo este sentimiento místico flutuaba y teve la capacidad de nos aproximar de nos unir todos a todos uns aos y personalmente he echado de menos a todos aquellos que no han podido estar con nosotros personalmente he echado de menos al místico del Crescente y Ángeles dice que también sentiu ausencia de aquellos que no pudieron estar con nosotros tanto tercio al entrado del psicólogo no sólo de los que estáis al otro lado del zoom sino de aquellos que están al otro lado del plano físico pero que nos acompañan y nos acompañarán desde siempre no no apenas aquellos que están del otro lado del zoom como decía Ángeles mas también todos aquellos que nos acompañaron y que nos acompañan siempre con y y ya no voy a seguir más simplemente agradeceros a todos y porque esto se convertirá en un drama y muchísimas gracias a todos le voy a pasar la palabra a nuestro querido amigo Carlos Guerra que es un poco el alma también de estas jornadas una cosita nos gustaría saber dónde se va a ser el año que viene misterio misterio espero paciencia señor cine tenga usted paciencia se ha sentido la expresión o la manifestación de un alma que es un alma común no apenas al de Carlos o alma de Ángeles o alma de Carlos Pérez o otra alma cópia no se ha tratado del alma de este Carlos o del otro Carlos o de Ángeles sino o de cualquiera de vosotros sino que ha sido un alma común la idea que es un hecho da sentido a fraternidad da sentido a la fraternidad y aproxima de facto uns dos otros y de hecho nos acercan los unos de los otros a todos la consciencia temporaria de existencia de esta alma común proporciona certamente momentos místicos sin duda nos proporciona momentos místicos esta alma común no es de forma ninguna alma que congrega apenas los seres humanos esta alma común no es el alma concreta no es solo el alma concreta de cada uno de los humanos es el alma común de los seres humanos de todos los seres y de todas las cosas y es la consciencia de esta alma común que todo integra que da sentido a cualquier momento místico y es la consciencia de esta alma común que todo lo integra la que da sentido al momento místico tanto si queremos como si no siempre estamos juntos porque hacemos parte o somos parte de un mismo todo porque formamos parte de un mismo todo es más fácil termos a consciencia de que estamos juntos y vivir de acordo con esa consciencia es más fácil tener esa consciencia de que estamos todos juntos y vivir de acuerdo con ella más que de tener la consciencia de que somos un fragmento de eso en búsqueda de la unidad o me agradecimiento esténse a todos peço desculpa por no guiar a ninguém en particular mas refiero el nombre de nuestra amiga Ángels que en el fondo si ya está hago extensivo mi agradecimiento a todos pero no menciono el nombre de cada uno y especialmente a Ángel especialmente a Ángels que es una centella de luz no sello de esta alma común esta que dice él que es una centella es una chispa de luz dentro de esta alma común igual que todos claro muchas gracias a todos muchas gracias a todos gracias peço desculpa una pregunta por una amiga nos que está a organización si pido disculpas porque se ha hecho una pregunta allí al fondo de la sala sobre las próximas jornadas ibéricas podré responder en nombre de la Sociedad Teosófica de Portugal porque habitualmente aquí faz gentil que seja así puedo responder en nombre de la Sociedad Teosófica de Portugal porque esto es el tor bueno cuando les toca el turno gracias significa que sí que las próximas jornadas ibéricas serán organizadas en Portugal lo que efectivamente significa que las próximas jornadas ibéricas del año que viene serán organizadas en Portugal lo que significa que vos esperamos a todos de coração aberto de brazos abertos con todo carinho lo cual significa que os esperamos a todos con los brazos abiertos con el corazón abierto y con mucho cariño y empecemos a orar y declaramos las jornadas clausuradas y abiertos para el próximo año chau chau